Amén gente linda En medio de la consejería me ha tocado escuchar tantas cosas en mi caminar y acá en medio de esta consejería hice tal vez alguien puede decir como una imprudencia van a entender por qué utilizo el término imprudente no sé si siempre me voy a animar por qué, vamos a decir como una imprudencia humanamente hablando porque le sentí muy sincero al joven del ejemplo que voy a dar este joven me dice básicamente bueno, él se convirtió a Cristo porque en su entorno de estudio había un miembro de la iglesia, un cristiano, ¿verdad? que reflejaba a Cristo, hablaba de Cristo bueno, uno es impactado, termina viniendo a la iglesia y en un momento dado él continúa teniendo amistades, ¿verdad? que amigos que no creen en Dios y en ese contexto él dice, mira pastor, yo me voy yo alguna vez tomo así un traguito para que mis amigos no piensen que soy un fanático religioso ¿verdad? pero yo en mi vida luego nunca me emborraché también ahí pude darme cuenta que su entorno familiar era medio fiestero no sé, no quiero que tomen mal el término, ¿verdad? pero eran gente que tomaba pero como que no se emborrachaban o es que se mosqueteaban todo parecía como que tenían control sobre esa situación, ¿verdad? de poder ser bebedores sociales como, es un término muy común, ¿verdad? y bueno, él así, tenía esa escuela él me decía, yo, cuando estoy con mis amigos es más, yo les cuido para que no se mosqueteen porque algunos sí chupan de más estoy ahí, les cuido, ¿verdad? y toda la historia prácticamente yo trato de reflejarle a Jesús ahí, el cuidado que él está teniendo conmigo trato de comunicarle a ellos para no alejarme de ellos, para poder también ganarle para Cristo espectacular era hasta ahí, ¿verdad? también ya me estaba convenciendo, ¿verdad? y le dije yo, y ahí, acá está la imprudencia que les quiero comunicar un poco le dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente le dije, te vas a ir esta próxima oportunidad que venga cuando salgas con ellos y no tomes alcohol, no tomes alcohol, ni un trago y bueno, y cuida, divertite, está ahí con ellos así, me vienen así por ráfagas ni siquiera cuando suene esas músicas así muy groseras yo ahí tomo una postura no sé, más o menos, qué tenía que hacer ahí era lo que le quería decir pero algunas veces cuando suena así muy chocante de golpe como que se revelan pero le noté sincero en medio de lo que él conocía y cuando Dios viene a tu vida él te ayuda a que te conozcas y eso es lo que le estaba invitando cuando le dije, bueno, te vas a ir y no tomes nada y si te divertiste si pudiste ser vos mismo, ¿verdad? estar bien ahí con tus amigos tratar de reflejar a Cristo todo ese equilibrio de ser distinto en medio de ese lugar y vos me decís pastor así mismo como decís más ni un trago ni no arrimé en mi boca el siguiente sábado la siguiente oportunidad que te vas a tomar porque es verdaderamente controlable y ahí está mi imprudencia o sea que me quedé así preocupado después de eso su papá me va a agregar rotear pero vino y ¿saben qué me dijo? pastor, no pude no tenía sentido estar ahí no encajaba nada me tenía sentido no podía disfrutar no podía hasta que tuve que tomar y cuando comencé a tomar así yo no me emboraché pero cuando comenzó a haber un poquitito de alcohol así en mi sangre ahí parece que sintonicé otra vez con el lugar y me di cuenta que aunque yo no era alcohólico era alcohólico yo dependía de eso para poder divertirme no podía divertirme ¿saben qué? se confrontó tanto que decidió no irse más porque se dio cuenta que había una esclavitud el enemigo gente el enemigo no va a venir así con su tenedor su cola, su cuerno te voy a destruir no hermano él se puede disfrazar de ángel de luz hay cuantas filosofías de cosas que hoy la estamos llamando buena y ese es el hay que viene sobre la humanidad porque hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno estamos sufriendo calamidad entre paréntesis no sé más si me voy a animar hoy en día porque cómo argumenta a dar ese ejemplo o ese consejo cómo argumentan hoy los jóvenes cómo argumentan sobre el pecado y cuando las personas no quieren entender no van a entender hay un salmo que dice que el ser humano es como el last bit es una serpiente que dice la biblia siendo sorda no escucha luego siendo sorda tapa sus oídos la gente no quiere entender y no puedes hacer nada pero el redarguir es algo bíblico enseñarle por el ejemplo él fue sincero consigo mismo porque pudo venir a mentirme pero decirle al que está a tu lado a Dios no le puedes mentir el título de la prédica es consagrados a Dios o estás consagrado a Dios o estás consagrado al mundo en serio se los digo no hay término medio no hay niembo bueno Dios conoce quienes son suyos y los suyos oyen su voz y le siguen consagrar es la acción de entregar a alguien yo hablé con era una señorita jovencita hablamos en la consejería con mi esposa Luz Marina que su mamá le consagró no me acuerdo más a qué demonio hacía unos garabatos era muy impresionante y yo hablo en lengua ella también tenía su lengua ¿verdad? pero en un momento dado cuando le presentamos el evangelio y le pedimos para que entregue su vida a Cristo ella miraba hacia atrás no había nadie atrás ¿verdad? y miraba hacia atrás entonces yo dije que había una entidad ahí ¿verdad? y en el nombre de Jesús aunque yo no veía porque ella no podía repetir lo que yo le pedía que ore así como hace rato le pedía a ustedes que oren ella no lo podía hacer yo hablé una reprensión sobre eso que no podía ver pero que hacía que ella no pueda hablar y en el nombre de Jesús dije que eso queda totalmente anulado ella pudo hablar después y entregar su vida a Jesús y así hay muchas situaciones donde nosotros hemos tenido ya sea que nuestros padres cometieron un error tal vez no haciendo un ritual de consagración a un demonio o algo que tiene que ver con la oscuridad pero si el pecado en sí tiene que ver con demonios ejemplo el que practica la mentira de quién es de su padre de Satanás gente religiosa en el evangelio de Juan está el evento gente religiosa que sabía de memoria muchos pasajes de la Biblia pero eran de Satanás porque dice la obra de vuestro padre queréis hacer nosotros somos hijos de Abraham no no son hijos de Abraham porque si eran hijos de Abraham iban a entender quién es el que le está visitando el que les va a consagrar a la verdad el que va a traer el Espíritu Santo sobre ustedes para que le puedan ser testigos fieles pero ustedes sin embargo me quieren matar o estás consagrado a Dios o estás consagrado al mundo es algo sencillo pero es muy importante ceremonialmente es dedicar a Dios por medio de una declaración de fe hoy estaba hablando con una señorita también que tenía muchas luchas en su corazón hermosa hermosa pero había aceptado una mentira creyó que Dios se equivocó en serio hermosa deseando no vivir ustedes entienden lo que estoy diciendo muy duro lo que les estoy intentando comunicar y oro pero primero le yo conmigo puedo leer en voz baja no tenés que decir mi hija ahí cuando leas vas a entender porque te pido que lo pronuncies le llevo esta porción de la carta a los romanos capítulo 10 donde dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón estoy leyendo romanos 10 versículo 8 esta es la palabra de fe que predicamos dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos ese es el evangelio Jesús clavado en el maero siendo la vida muriendo ¿por qué? porque la paga del pecado es muerte pagó tu pecado el nuestro es sepultado pero vuelve a la vida ¿por qué? porque él no cometió pecado y trazó un antes y un después en la historia de la humanidad aunque haya un ateo así que hoy se fue al banco va a tener que poner en su cheque año 2024 ¿por qué? 2024 después de Cristo así cuando llega las buenas nuevas a tu corazón tiene que haber un antes y un después un estar en el error porque la Biblia dice todos hemos pecado porque si hubiese existido la posibilidad de que uno se pueda salvar por su obra Dios hubiese dicho pero copienle al hermano fulano copienle como este se conduce usted es un rebelde nomás se puede todos somos pecadores por eso vino el Señor para deshacer las obras del pecado las obras del maligno y resucitando al tercer día nos da su espíritu no solamente para que entendamos el pecado sino para que lo repudiemos para que seamos consagrados a Él para que vivamos para Él esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia Dios ve tu corazón pero con la boca se confiesa para salvación es como un documento cuando yo salía en libertad había un documento un papel una libertad literalmente firmada así funcionan nuestras declaraciones Proverbios 18 20 dice la muerte o la vida están en el poder de tu boca lo que está en tu corazón dice quién sos si sos una persona grosera una persona que habla ligeramente que no piensa no piensa que estás consagrado a Dios lo que estás es engañado si crees que estás consagrado a Dios porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca cuando uno confiesa que es pecador delante de Cristo y pide socorro por cuanto es Dios hecho hombre que sabe de nuestros padecimientos que lo sufrió todo toda tentación más sin pecar cuando uno confiesa su nombre si de verdad lo hizo creyendo en su corazón no solamente va a tener convicción de pecado va a tener deseo de vivir alejado de ese pecado como este joven que tenía argumentos que era sincero que le quería a sus amigos pero tenía que tener una experiencia con el Espíritu Santo para entender que ahí camufladamente en medio de una diversión que él no tenía la capacidad de ver lo perjudicial que era Dios le tenía que mostrar su condición caída y como lo hace por nuestra condición caída Dios permitió que teniendo en nosotros al Espíritu Santo aquel que nos quiere llevar y nos puede llevar y nos va a llevar a toda verdad permitió que ese depósito de su gracia de su gloria esté en este vaso de carne y hueso que tiende hacia el error que le gusta la mentira como dice Ricardo Ajona miénteme y cantamos y Dios es un hombre porque la gente paga su entrada y es una filosofía secular terrenal demoníaca no le estoy enviando al infierno a este hombre no le estoy enviando al infierno yo no soy Dios pero hermanos si no tenemos la capacidad de distinguir lo blanco de lo negro esas áreas que parecen medio grises van a ser una trampa por excelencia en la cual vamos a quedar valga la redundancia atrapados o sos de la luz o sos de la oscuridad solamente hay dos reinos a los cuales te podés consagrar y una de las formas que vas a saber es por lo que sale de tu boca porque lo que sale por la boca es lo que hay en el corazón ¿de dónde vienen los pleitos? las guerras y así dice toda esa conducta pecaminosa que tiene el ser humano viene de vuestros corazones por eso la Biblia dice que Dios mismo se encarga de sacar el corazón de piedra y poner un corazón sensible a él estar consagrado a Dios tiene características una de las principales es esta no te voy a pedir que levantes las manos pero hablas con Dios Jesús Jesús en Marcos 1 versículo 35 dice que muy de mañana antes de amanecer él salía se iba a un lugar donde iba a estar solo ¿para qué? para orar Dios hecho hombre hablaba con Dios el Padre te presentas delante de tu Padre cuando ustedes oren van a orar de esta manera van a decir Padre nuestro ¿hablas con él? voy a abrir un pequeño paréntesis aquí donde quiero contarles un poquito mi experiencia de una vulnerabilidad en mi humanidad para poder relacionarme con Dios como un padre bueno nuestros padres al menos las personas somos un poquito ya mayores crecieron en un tiempo de la dictadura donde literalmente los jovencitos no podían no tomar el tereré con los grandes no te podías meter en la conversación en serio bala era era una disciplina se respondía señor papá señora mamá no se discutía ahora vos le tenés que filosofar todo para convencerle no una vez nomás era la segunda vez vos estabas así ya sentías nomás algo por tu espalda ya te diste cuenta ya que era así nomás era no 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 era otro mundo tiene sus pros tiene sus contras podemos decir tal vez la guerra muchas cuestiones mi abuelo seis meses después que terminó la guerra ellos seguían ellos ni siquiera al desfile estaban todavía no había logística para traer gente que se quedó ahí en el Chaco gente de poca palabra cuando escuchaba esas polcas especialmente las que hablaban de la guerra él se recostaba así y ponía un pañuelo no quería que veamos sus lágrimas muy alejados emocionalmente no es que no nos amen nos estaban enseñados nomás por el Padre algunos casi ni siquiera querían abrazar para que nos salgan afeminados entonces describiendo un poquito este contexto en el cual muchos hemos crecido hemos sido criados me costaba verle a Dios como un papá papá nunca supo cuando me enamoré cuando ya uno va llegando a los 13 12 13 14 años y el hombre comienza a desarrollar su testosterona comienza a tener su primera eyaculaciones comienza a amanecer moscado él en la cama es precioso el cuerpo está cambiando Dios ya te está dando la capacidad de engendrar hijos nunca tuve esa conversación entonces cuando yo me me encuentro con Dios me era más fácil verle como un señor y de hecho es el señor de señores pero también es un papá al cual podemos correr como el hijo prodigo padre he pecado contra el cielo y contra ti nada merezco ame como uno de tus jornaleros pero que hizo el padre era hijo puso anillo de identidad una nueva oportunidad calzado a sus pies y las cosas viejas pasaron le puso un vestido nuevo se sacrificó un cordero el mejor y se celebró vos pensás que le vas a impresionar a Dios cuando le contás tus luchas necesitamos hacerlo necesitamos decirle a Dios nuestras aflicciones recuerdan a esa mujer de la parábola la viuda que encima era pobre y que se iba delante de ese juez injusto que no temía a Dios ni le respetaba a los hombres pero de tanto que se iba de tanto que se iba de tanto que se iba dice el señor en la parábola dice que el juez ordena denle a esta mujer lo que me pide antes que me vuelva loco y él dice se tardará Dios se tardará Dios una persona consagrada a Dios habla con él y a medida que vos te vas haciendo íntimo con él él te honra en público Mateo capítulo 6 donde se da el ejemplo de la oración modelo el padre nuestro tienen que enseñar a sus hijos de memoria esas porciones de la palabra tienen que entender porque es un modelo donde nos muestra que somos hijos de el padre nuestro una adoración la exalta que están en los cielos santificados la santidad de Dios no es como nosotros apartados del pecado para servir la santidad de Dios es que él es único santificado sea tu nombre y después venga a nosotros tu reino y podemos analizar ahí muchas cuestiones entonces al analizar estas porciones de la palabra quiero irme al siguiente punto de las características que tienen que tener aquellos que son consagrados a Dios esa característica es una persona que miran la palabra y meditan en ella repito miran la palabra y meditan en ella conforma la palabra como dice en el salmo 119 es una lámpara a mis pies y es una lumbrera a mi camino me ayuda a vivir correctamente el presente y sé que este presente tiene un destino lámpara a mis pies lumbrera a mi camino la gente vive como si fuese que la vida va a terminar en el momento ustedes ven como esa insatisfacción de nuestros jóvenes se pueden describir en esas borracheras toman hermanos como si fuese que se va a terminar el alcohol que están diciendo estoy absolutamente vacío eso es lo que dicen a gritos por eso la carta a los romanos dice la creación clama gime llora está pidiendo la manifestación de quienes de los que están consagrados a Dios de los hijos de Dios una persona consagrada a Dios es una persona que desea la palabra porque si no hay deseo de la Biblia en tu conducta de alguna manera hasta tenés que esforzarlo entendiendo que te conviene como cuando comemos algo que no nos gusta o como cuando tomamos una medicina que es asquerosa pero sabemos que nuestro cuerpo necesita y la tragamos una persona que no desea la palabra es una persona que no va a crecer no va a crecer porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios el amor la relación con Cristo viene de esta manera si me amáis guardaréis mi palabra y mucha gente está enojándose en medio de las congregaciones cuando le invitamos a la gente cumplir la palabra y en medio de su desobediencia vienen vienen las consecuencias y quiere culparle a las personas hermanos yo estoy viendo todos los días eso en mí y tengo que ser consciente de que lo que yo he sembrado mal tiene consecuencias hasta ahora no tengo casa propia ¿por qué? porque fui un joven tan desordenado tiré mi dinero en cosas que no aprovechan el tiempo donde tenía que ser formado en un oficio en una profesión estaba perdiéndolo viviendo desenfrenadamente yo no me puedo estar comparando con otro porque no tengo casa no me hace ni menos ni más tengo que entender que lo que hice mal tiene consecuencias ¿cómo lo entiendo? lámpara es a mis pies ilumbrera mi camino no digo que no lo voy a tener ni nada de eso pero no nos podemos estar amargando por esas cuestiones que son temporales porque si no vivimos atrapados en cuestiones que ya no podemos corregir yo no puedo devolver el tiempo atrás si pudiésemos hacerlo cuantas cosas corregiríamos ¿verdad? al menos si tenemos la luz del Señor con la sabiduría que tenemos hoy no sé quién dijo la sabiduría es como un peine que se le da a alguien cuando ya está calvo entonces ella está diciendo que le tenía una melena así de tu juventud ¿verdad? pero estoy aprendiendo ¿y cómo aprendo? por medio de la bendita palabra de Dios no vaya a pensar que sos una persona consagrada a Dios si no hablas con Él si no meditas en su palabra es un engaño el apóstol Pedro lo dijo de esta manera en su primera carta capítulo 2 versículo 2 desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada la palabra no es que te va a hacer vivir en dos mundos ¿vieron Santiago cuando dice el hombre de doble ánimo? hay una versión que dice el hombre que está su corazón entre las cosas de Dios y las cosas del mundo ese no va a recibir nada de Dios porque duda de Dios ¿por qué? porque sabe cosas de Dios y no la vive y genera duda pero cuando vino la palabra de Dios con toda tu fuerza como el ejemplo del apóstol Pedro aunque te caigas volve a levantarte porque puede caer el justo pero Dios le levantará por eso el apóstol Pedro escribe en su carta él es el que confirma él es el que afirma él es el que fortalece él es el que establece a él sea la gloria la gloria dice amén entonces dice para que por ella por la palabra como leche adulterada que anhela a un niño recién nacido por ella podamos crecer para la salvación no vaya a pensar que sos una persona consagrada a Dios y no leo un versículo en el día estás engañado tenés una religión vas a generar una dependencia muy profunda hacia un liderazgo espiritual que de alguna manera es importante como cuando nace un niño y el niño cuando nace tiene una dependencia absoluta del seno de la mamá de la provisión del papá del cuidado pero nos quedamos como niños hermanos crecemos ¿verdad que sí? y después comenzamos a tener nuestras responsabilidades ¿por qué? porque comenzamos a tomar nuestras decisiones si uno toma la decisión de leer la Biblia de hablar con Dios ¿cómo pensás que vas a vivir consagrado a Él? no nos creemos en la última Coca-Cola pero en serio hermanos siempre estamos evaluándonos si es que no le manipulamos a la gente porque engañoso del corazón por eso dije lo que dije en el tiempo de la ofrenda si vos sentís que una manipulación no pongas hermano ni siquiera te digo más ni siquiera podemos decir que más que vencedores es la salvación no te queden acá escudriñar la palabra buscad al Señor buscad al Señor hablá con Él pedí que te guíe porque lo va a hacer pero eso sí intentamos predicar para que la gente no pueda decir que no fue edificada sobre el fundamento de nuestra fe el cual es únicamente Jesús sus enseñanzas ser consagrados a Él estar consagrados a Él es tener paz la gente no tiene paz la gente está totalmente desenfrenada la gente necesita el perdón de Dios la paz que Él nos da es sabernos y sentirnos perdonados ustedes escuchan una y otra vez cuando yo doy ejemplo de mi vida pasada hermano no es agradable contarlo sería mejor para mí no decirlo nunca más pero me hace bien recordar de donde me tomó primero porque después la gente te elogia mucho segundo porque le da esperanza que si a un tipo así Dios le puede usar a vos también y tercero lo más importante le doy la gloria que yo esté parado aquí es Él es su gloria Pablo dijo en un momento dado porque había gente que decían que el apostolado de él era falso y los otros se querían hacer de que tenían más obras que Pablo Pablo dice la verdad yo trabajé más que todos pero no yo sino la gracia de Dios en mí si sos una persona consagrada a Dios vas a tener paz imagínense Pablo cuando va a predicar el evangelio híjole no puedo hacerlo yo estuve en el apedramiento de Esteban un hombre inocente que nos testificó de Cristo eso fue lo que hizo Pablo yo encarcelé a mucha gente estoy hablando como si fuese Pablo le perseguía a la iglesia no me importa si eran mujeres o niños con odio tenía una carta a poder para apresarlos imagínense si Pablo se queda en eso una característica de una persona consagrada a Dios es su paz para con Dios Jesús lo dijo de esta manera mi paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo saben como el mundo el mundo si hay veces que vamos a tener que restituir como saqueo que dijo si a alguien robé yo le voy a pagar cuatro veces se puso bajo la ley tenía muchos recursos este hombre y la mitad de lo que me sobre yo voy a repartir otra vez los bienes pero el recurso que le agarró el corazón era la salvación Jesús dijo hoy mismo llegó la salvación a esta casa pero hay veces que no vas a poder restituir hay veces que no vas a poder restituir quisiera volver la película atrás y no haber apretado el gatillo de esa arma no puedo pasó estuve preso quisiera que nunca hubiese pasado quisiera que ese muchacho sea mi compañero y estemos acá hablando de como el Señor nos rescató no puedo hay cosas que no vamos a poder volver atrás y hay veces que estamos atrapados porque perdimos una oportunidad laboral o porque perdimos una oportunidad de relacionamiento hermanos la muerte fue vencida el antes y el después de Cristo es porque su tumba está vacía o si no se iban a olvidar como dijo Gamaliel el maestro de Pablo en el Sanedrín ya se le mató a un tal Judá a otro fulano y todos sus servidores se dispersaron murió ya este Jesús de Nazaret déjenlo más ya si no era de Dios así como pasó con los anteriores o pareíta pero cuidado le dijo que no sea ustedes se encuentren peleando con Dios y bueno hoy nos reúne que cosa la muerte fue vencida la muerte fue vencida estoy perdonado puedo hablar de mi Señor he sido rescatado y vos también una persona consagrada a Dios tiene paz paz genuina sabe y siente que ha sido perdonado una persona consagrada a Dios gana almas testifica de Jesús todo cristiano toda persona que está en Cristo sí o sí como dijo una vez alguien tiene que ser un ex algo lo que tiene que venir convicción de pecado pecado que vos dejas vos te divorcias del pecado es tu ex ex mentiroso es chismoso ex envidioso ¿verdad? esas son cosas que tal vez no te envían a la cárcel nadie puede se fue a la cárcel se fue a la cárcel por envidia pero son la raíz de los males la envidia puede generar robo ¿verdad? el chisme que es un odio puede generar violencia violencia puede generar muerte como decía nuestra abuelita el que miente roba y el que roba por eso Jesús dijo el que mirando codiciando hay adulterio en su corazón se va a dar una mala oportunidad para que se consume aquello que ya aceptó que ya se recrea con eso en su alma el que aborreciendo a su hermano el que despreciando a su prójimo es homicida en su corazón hermanos la gente compartía celebraban las fiestas de fin de año se levantó un líder y de su cabello le sacaba a su vecino con el cual se sentaban a comer con los cuales sus hijos jugaban de sus cabellos le sacaban a ellos a su mujer y a sus hijos para entregarle a los nazis para ejecutarlo no pasó un siglo y lo que sigue pasando cuando entraron las tropas de jamás esas tropas paramilitares así que hay gobiernos hay gente que pone dinero para entrenarles para degollar niños en sus cunas violar mujeres no pasó en otro planeta puedes tomar un avión y ir a esos lugares existen son una muestra de la condición caída del ser humano necesitan de tu Cristo pero si vos estás y en el mundo todo así que te va a importar las almas si estás en la carne vivís para dar rienda suelta a tus deseos a tu gusto por eso Pablo dijo gente el reino de Dios no consiste en comida y bebida en que vos le des placer a tu humanidad si es un regalo de Dios poder disfrutar de nuestro trabajo comer y gozarnos con lo que amamos pero no es eso el reino de Dios el rey de reyes descendió de su trono en condición humana para rescatar lo que se había perdido las almas si vos crees que sos una persona consagrada a Dios pero no le hablas de Jesús a nadie estás engañado mi hermano estás profundamente engañado es como alguien que se enamoró supuestamente y se va con su novia y pasa ahí su ex y le suelta así la mano ¿cómo te vas a sentir? así vivimos con Jesús y dudamos de él ¿por qué? porque nuestro corazón vacila entre estar consagrado a su altar y consagrado al altar de los demonios Pablo le dice a los conintios que tenían costumbres que eran paganas hacían orgía era normal hacer orgía se le parece mucho a estos tiempos conozco familias que que estaban así en nuestro entorno en nuestro entorno hermano en nuestro entorno que escuchaban predica como esta hay otra gente que estuvo parada acá en el altar no me refiero a acá en el altar de más que enseores gente que ministró y tal vez el Espíritu Santo habrá utilizado la vida de esas personas y que hacen tipo esas canciones de Maluma no sé de tipo de Bad Bunny y esto y lo tengo que decir hermano para que en algún momento o sea si escuche el Espíritu Santo pueda entender el mal que están causando son gente consagrada la mentira tal vez no vienen con un ritual y hacen un sacrificio humano como lo hacían en la antigüedad pero están matando hay gente que hacen camas de varios gente casada que sabe el Evangelio que sabe lo que estoy hablando si vos no predicás de Cristo estás engañado y algunas veces cuando predicamos de Cristo vamos a estar muy callados lo voy a decir para la gloria del Señor no es que me crea más que nadie obviamente aparte todo el tiempo también le desnudo mi humanidad pero si estamos en él tenemos que andar como él anduvo yo soy contador bueno ahora no me dedico más a la contabilidad y estaba cargando así los comprobantes en el sistema en la contabilidad y a mí se me pagaba para cargar en la computadora no para que predique pero mi conducta predica entonces comenzó ahí la conversación bim bam cuestiones de religiones y yo sabía que me iban a preguntar yo lo único que te digo si vos sos un hijo de Dios o sea vivís como Jesús el que dice estar en Cristo tiene que andar como él anduvo si vos sos una persona así tarde que temprano hermano te van a preguntar te van a preguntar entonces ya hablaban así ya dijeron todos burlándose en serio haciendo tipo su apología también de su doctrina hablando de su error pero con amor todos ya argumentaron yo haciendo lo que por lo que me pagan en mi trabajo me pagaban para que haga contabilidad pues yo sabía que me iban a preguntar y vos mesa que opinas por supuesto tengo que darle la verdad yo sabía que no le iba a gustar por todo lo que ya escuché traté de ponerlo de la mejor manera pero tenía que darle la verdad porque yo no me predico a mí vos no sos el mensaje somos mensajeros Cristo es el mensaje y cuando dije ¿verdad? lo que dice la Biblia así puso agua en su boca y me escupió delante de todo fue muy vergonzoso ¿verdad? en ese momento mi hijo quería acordarme cuando estuve en la cárcel pero bueno no es una broma me puso mal no voy a negar por supuesto me fui me lavé eso yurune ahí que me dejó todo ¿verdad? y me arrodillé ahí en el baño porque necesitaba hacerlo pero después cuando viene la cena de fin de año Mesa oran un poco y da gracias a Dios es una locura ¿sí? ¿qué yo tengo que decir? no, me escupiste yo porque ya estaba orando piérdanse generación de víbora oré porque nadie enciende una luz para esconderla y pronuncie el nombre de mi Señor que me sostiene en medio de ese momento la gente me mira ¿vos pensás que yo no quería reaccionar? claro que quería pero tenés que ser probado pues en eso en lo cual un tiempo viviste consagrado al pecado tenés que ser probado y cuando sos probado y sabes que Él te sostiene hermano no hay gloria de los hombres sabes entendés estás convencido que Él es el que fortalece que Él es el que establece que Él es el que afirma que Él es el que confirma a los que somos suyos que Él es la gloria vos sabés con lo que luchás todo el tiempo la gente ve una parte pero Dios Dios ve el corazón gente Él ve el corazón una persona consagrada a Él es una persona que testimonia que dice de qué fue liberado y ese testimonio tiene como dos piernitas ¿verdad? para avanzar no es un testimonio cojo que anda así rengueando no tiene dos piernas el servicio y la enseñanza sí o sí tenemos que servirle a la gente yo ganaba menos ganábamos bien ¿verdad? pero en comparación de los otros ganaba menos y trabajaba más vos pensás que en mi corazón no había ese enojo de por qué cuando venían a fin de año los aumentos salariales todos se le aumentaban más que a mí a todos cuando venía en la auditoría por una empresa muy grande yo me quedaba a atender a los auditores fuera de mi horario de trabajo lo digo para la gloria de mi Señor porque trabajo para sus ojos yo sé quién es el que me paró aquí yo no soy mejor que vos lo hice por él no lo hice por esa gente si muchas veces estuve enojado con ellos pero cuando me encuentro con ellos les puedo saludar y ellos me pueden mirar también una persona consagrada a Dios como dice el proverbio es una persona de buen testimonio sirve y predica su buena fama es lo que le da respeto no lo que tiene en el bolsillo las personas que no están consagradas a Dios buscan el respeto de la gente por sus logros por sus bienes por su posición nosotros no si de algo nosotros nos vamos a jactar es de haberle conocido es todo lo que tenemos en verdad desnudo vinimos y desnudo volveremos nadie tiene mayor amor a este que uno ponga su vida por sus amigos que le estás diciendo a tus amigos en los grupos de whatsapp donde hay pornografía ya le dijiste ya en una ocasión che mi hijo entra acá yo no puedo estar en este grupo culano le deseo lo mejor no comparto la forma a ustedes por eso me retiro van a armarnos con otro grupo porque su naturaleza es deleitarse en el error pero como van a salir de ahí si no hay nadie que les predica y como van a ser predicados si no hay nadie que les envía hoy hoy tu señor jesús por medio de tu iglesia a través de este servicio te está enviando o sos de su reino o sos de la oscuridad lo voy a poner en las palabras de nuestro señor a quien servimos el que no está conmigo en contra mía está porque el que nos junta desparrama son palabras del señor son palabras que clarifican que alumbran y corrigen las intenciones que hay en nuestro corazón servicio y obediencia a la palabra es la evidencia de que estás creciendo espiritualmente o si no te estancaste servicio y obediencia traen algo que necesitas para resistir en los días malos sabes que trae tu servicio y tu obediencia trae el gozo del señor esa convicción de saber que estás haciendo lo correcto por eso Esteban cuando estaba siendo apedreado dijo señor no le tomes en cuenta este pecado y saben quien estaba ahí Saulo que después iba a ser Pablo el apóstol obedecer al señor es gozo en medio de las pruebas él no da la paz como el mundo da la paz que él da sobrepasa entendimiento solamente los que tienen una vida consagrada tienen el gozo del señor y si vos no tenés el gozo del señor necesitás servir y obedecer el evangelio porque si vos no tenés el gozo del señor vos no vas a caminar en santificación no vas a crecer en tu consagración vas a ser un religioso más de personas que escuchan y que se van a vivir cualquier cosa después que nunca terminan de utilizar el momento de las pruebas como una experiencia con Dios para ser sostenidos para ser afirmados establecidos confirmados y tener el gozo de los que adoran a Dios solo a él sea la gloria tercera vez que estoy repitiendo ese pasaje que escribe el apóstol Pedro en su carta porque la gente no adora porque la gente viene con una cara de dos metros porque estamos cargados de nosotros mismos estamos cargados de pecado no pueden adorar uno exalta uno admira algo que le impartió en verdad una sensación una experiencia superior porque piensan que dejé las drogas porque conocí algo superior por eso lo dejé ustedes piensan que no lo sufrí en mi humanidad solamente los que estuvieron en la droga entienden lo que estoy intentando comunicar joven entre paréntesis te va a matar y empieza con cosas legales como el cigarrillo y el alcohol te va a matar su plan es destruirte robarte hasta ahora no tengo casa matarte pero el plan de Dios es que tengas vida y vida en abundancia no dinero en abundancia el dinero tenemos que trabajar vida en abundancia es un proceso de santificación apocalipsis 22 11 dice el que es injusto apocalipsis 22 11 pueden pasarlos de la alabanza por favor sea injusto todavía es muy fuerte el que es inmundo el que está consagrado a espíritus demoníacos el que es inmundo sea inmundo no te enojes hermanos con los del mundo que hacen sus pechorías están en su altar ellos disfrutan no pueden entender esto esto es lo más asqueroso que puede haber es como chupar clavos para ellos tener una vida de santidad si no le tenías al espíritu santo es imposible vivir una consagración genuina a Dios no hay gozo es tedioso es gravoso es pesado me quieren sacar mi plata me quieren sacar mi diversión allá no puedo los manitos mal allá no puedo más divertirme no pidas higos al abrojo pero no termina en el versículo 11 del capítulo 22 del libro apocalipsis continúa diciendo el que es justo porque estamos justos delante de Dios por la sangre de Jesús el que es de Jesús practique la justicia el que es santo ¿por qué somos santos? porque el cordero fue inmolado porque el sacerdote y cordero Jesús presentó su vida su sangre delante del Padre y pudimos recibir el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan Jesús sopla sobre sus discípulos diciéndole reciban el Espíritu Santo Él está en nosotros el que es santo santifíquese que se note que sos de Él consagración incluye una dependencia absoluta si alguien en verdad no está consagrado siente que lucha solo que no va a poder que nadie le entiende pero una persona consagrada a Dios nunca pelea solo no está solamente en sus fuerzas una persona consagrada a Dios está en las fuerzas de Dios salió mi esposa no le veo más voy a contar esta anécdota no tenía pensado en una ocasión en un entorno laboral una persona me dice yo no te voy a crear problema con tu esposa ¿por qué se tiene que enterar ella? esto va a ser entre vos y yo mi vida primero es entre Él y yo ahí comenzó todo ese es mi antes y mi después y mi humanidad para mi vergüenza lo digo me desnudo nada no vamos a poder ocultar mi carne ardía ella llegó mi esposa de ahí no me había contado esa parte acá no podía acá acá adentro era esa semilla que está ahí cuando José fue tentado por la mujer de Potifar ¿por qué ustedes piensan que corrió? ¿por qué? porque estaba siendo seducido todos los días le decía acuéstate conmigo acuéstate conmigo la esposa de un general egipcio no habrá sido una mujer fea ¿saben qué dijo Él? ¿cómo le voy a hacer esto a Dios? tu marido me dio todo yo puedo disponer de todo lo único que no puedo tocar es a usted señora nos dijo ¿cómo le voy a hacer esto a Potifar? ¿cómo le haré este mal a Dios? ¿y qué pasó? le aplaudió Potifar a la cárcel estamos en un sistema caído pero saben que decía vez traves cuando su hermano le traiciona le venden como esclavo cuando pasa lo del evento de la mujer de Potifar vez traves cuando le revela los sueños que tuvieron y ellos no se acuerdan delante del faraón traicionado una y otra vez ¿saben qué decía la Biblia? pero Dios estaba con José cuando vos pensás que vos estás luchando solo que sos la única víctima del mundo estás engañada estás engañado Él lo sufrió todo por vos y Él permite la tentación Él lo permite y nadie va a ser tentado más de lo que pueda resistir porque cuando Dios permite la tentación Él ya tiene la salida ¿para qué? para que podamos decir Él es el que fortalece Él es el que establece Él es el que afirma Él es el que confirma a Él sea la gloria Amén quiero que pienses ahí dentro tuyo que seas sincero como este joven que dijo la verdad no me pude divertir me di cuenta que había algo que competía en mi corazón con Dios quiero decirte en el nombre de Jesús si el Espíritu Santo te dio conciencia te convenció de que tu vida está alejada de Él quiero invitarte hoy en el nombre de Jesús que entregues tu vida si hay una persona que quiere repetir esa porción de la carta a los romanos cuando dice confesar con la boca creyendo en el corazón que Jesús murió por nuestros pecados yo quiero invitarle ahora en el nombre de Jesús que se ponga de pie para orar y entregarse al único salvador ¿hay alguien que sabe que tiene que entregar su vida hoy a Cristo en este lugar? que se ponga de pie delante de Él Amén Amén oh gloria a Dios la verdad que hay rostros que conozco no sé cuál va a ser tu lucha lo digo pero yo te puedo decir las cosas que vos entendiste y las cosas que trataste de vivir en mi limitación como hombre te digo solamente pudo haber sido Dios tal vez puede ser un evento donde están haciendo cuentas con Él pero robo al Señor que de los que se están poniendo de pie haya personas que verdaderamente estén confesando yo no he vivido consagrado a Él he vivido consagrado a la mentira al error al pecado y lo único que les puedo decir conforme a la Biblia hermanos es que ustedes están diciendo la sangre de Cristo es la que me limpia Él sufrió mi vergüenza literalmente estuvo desnudo el Rey de la Gloria Dios hecho hombre desnudo clavado en el madero Él llevó nuestra vergüenza por eso dice como ustedes no se avergonzaron de mí delante de los hombres yo no me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre son palabras de Cristo aquel que nunca su boca tocó mentira porque si no no hubiese habido un antes y un después estás delante de Él ¿lo crees? ¿lo crees hermanos que están delante de Él? voy a decirlo por última vez hay alguien más en este salón que sabe que hoy se tiene que entregar a Cristo que se ponga de pie en este momento Amén Aleluya Él es digno de tu confianza el único que te pide es que confíe nomás luego en el mundo tendréis aflicciones pero confíen dijo el Señor venció al mundo Amén hay una lucha este es un día de divorcio pero no de tu cónyuge del pecado del mundo las cosas viejas pasan todo es hecho nuevo Amén podemos orar la iglesia si quiere puede acompañar también Aleluya se siguen parando no, no se paran en la iglesia la iglesia no solamente lo que estaban luego de pie y digan Señor Dios con fe la Biblia dice hermanos que este momento marca un antes y un después en tu eternidad creyendo Señor Dios ahí hay otra unción vengo delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesús el Señor y Salvador de las almas en su nombre vengo a confesar mis pecados perdóname y límpiame de toda maldad renuncio a la mentira a Satanás y a sus obras y abro mi corazón para consagrarme a ti hoy me entrego en tus manos Señor creo que Jesús murió pagando mis pecados y creo que resucitó al tercer día para darme su espíritu abrir tus manos hacia el cielo y decirle Espíritu Santo te recibo en el nombre en el nombre de mi Señor y Salvador Jesús Amén le damos un aplauso al Rey de Reyes adoramos al Señor nos ponemos de pie iglesia antes de retirarnos en su justicia y en la cruz cantamos con alegría en el corazón solo en su nombre aleluya 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 Amén.